La sombra se ha inquietado a los trolls. Lo mejor será encargarnos de ellos antes de que las cosas empeoren. El rey Vigor ha ordenado que nos reunamos con él inmediatamente, Azor. No tenemos tiempo que perder aquí. Entonces será mejor que me ayudes a derrotar a los enemigos rápidamente, Reyya. Porque no continuaremos hasta que les haya destruido. Pues vamos a ello. Esta misión es complicada. ¡Lolazo, Rey y Reyya! Gracias a ti es lo que estáis aquí. Ha pasado lo peor que podía pasar. Hordas de sombras y trolls se han reunido y avanzan hacia el castillo de Estea. Hasta ahora hemos conseguido mantenerlos a raya, pero cada vez son más numerosos. Esta es como pronóstico Vigor. Deamos unir todas las fuerzas de las que disponemos y destruir todas las jóvenes enemigas. Si nos limitamos a instalarnos en el castillo, las sombras nos invadirán. Las sombras también piden que les entregamos la cesilla. Lo típico. Levorarán nuestras almas. Venga. Cierto. Cierto es. Esto... Venga. A currar. Pero como vamos. Como si no hubieran mañana. Tenemos que mejorar esto. Lanzas reforzadas. Chachi. Un par de jinetes. Hay que ser rápido. Si te limitas a trinchar de como han dicho ellos, te joden vivo. Porque empiezan a hacerse muy numerosos. Es imposible. Llega un momento en que es imposible. Hay que cargarse a los trolls. Hay que cargarse a los trolls. Como sea. Y ahora ya vamos a ponerle saqueo. Este y... Este y... Este. Venga ese par de jinetes. Intentaré reclutar caballeros cuanto antes. Pero... No prometo nada. Vale. Me hacen falta gemas. Vamos a ir con esto. Mi reino por un caballo. Vamos a ir con esto, amigos. Porque nuestras defensas no van a aguantar eternamente. Oye, dos de estos. Nuestras defensas no van a aguantar eternamente. Eso lo sé por experiencia. Es imposible de algún momento en que se hacen demasiado numerosos. Y ahí llegan. La primera oleada. Y lo peor no es que fueran numerosos. Sino que los ataques son muy continuos. Para llegar al ataque del norte. Seguramente. A ver. Me hace falta. Venga. Con unas cuantas unidades bien mejoradas vamos bien. Hay que tirar de caballería porque es más rápida. Aunque sean de jinetes. Preferiría tener a los caballeros ya listos, pero... Considere lo he hecho. Están atacando a nuestro ejército. Deprisa. Hay que hacerlo deprisa. Pero deprisa de verdad. O sea, cuanto antes está que hay mejor. Que si no esto empieza a plagarse de cosas. Pero todo, ¿eh? Vamos, ir a Austin. Es Austin Bieber. Un hijo de él que su madre se pueda sentir orgullosa. Ay, Dios mío. Tengo que dejar hacer esas cosas. Luego normal que no tenga ningún tipo de suscriptor. Si me meto con todo el mundo. Están atacando a nuestros edificios. ¿Sombras? Sí. Sombras. Están atacando a nuestro ejército. ¿Ves? ¿Ves aquí? Y tú también. O sea, cargaos esto, pero ya. Y necesito un aldeano que vaya arreglando las cosas. No puedo dejar nada suelto. Ningún cabo. Están atacando a nuestro ejército. Venga, arcos complejos estos. Joder, macho. No paran de salir ahora. Asco de puta, gente. Es que lo he dicho. No paran de salir. Se juntan todos. ¿Esto qué es? Hora del viento de fuerza. Vamos, rey. Ya, coge eso. Venga, cargaos la colonia ya. Otro. Uh, salud. No sé qué, no sé cuánto. Uf. Me gustaría poder sacar caballeros. Pero cuanto antes nos cargamos a los trolls, mejor. Vamos a por esta. Y encima tienen cañones de esos. No, 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 quita, quita. Cañones no. Y esto también. ¿Sabéis? Porque al menos si nos quitamos a los ataques de aquí podemos agrupar todas nuestras tropas en el lado norte. Venga, resistid. Resistid. Vamos. ¿Esto qué es? Armadura de la vitalidad. Cójela. Salen más y más y más. Esto, amigo. Vete a arreglar eso. Espacito y... Joder, hemos perdido un jinete. ¿Esto qué es? Gran yermo de vitalidad. Coge eso. Reya. Coge eso. Sí, sí, ya. Están atacando, lo sé. Venga. Están atacando nuestros edificios. Vale. Uf. Ya empiezan. Mi reino por un caballo. Están atacando a nuestro ejército. Ya empiezan a venir. Eh, tú no luches, eh. Todo tu rollo. Cojones, pelea. Venga. Otro jinete. Sí, señor. Vuelve a tu puesto, soldado. Uf, voy a crear otra torre ahí. Pues la voy a hacer igualmente. O sea, me da igual. Pues la hago aquí y ya está. Con cargarse las colonias troll, vale. Sombras. Sombras. Azor, sombras. Que muere Reya. Que no muera Reya. Aguante. Joder. Ya estamos jodidos de vida. Me acaba enviado un monje o algo. Coño, sé que aquí hay una colonia de sombras pegada. Hijo de puta. ¿Esto qué es? Gema, no sé qué. Uf. Cago en la puta. Me han aturdido, ¿en serio? Vale, esto es una emboscada muy chunga. Aquí no... Uy, 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 uy. Reya, cárgatelo. Cargas a esos. Nada, primero lo de las sombras. Cargaos eso, primero. Que es lo que más nos va a joder. Esto... Tira. Cago en la madre que los parió. Ya están ahí. Bueno, mira, así se entretenen con el jinete. ¿Qué estoy haciendo yo? Así, esto. Aguántame Reya, eh. Por Dios. Aguantad. Sir Austin, lucha. Hasta la muerte. Esta es una situación totalmente desesperada. Como dejemos que se agrupen... No queráis saberlo. Ha muerto... Ha muerto a Feri. No, 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 no. Vale, esto es malo. Damos un oráculo nuevo. Arregla esa torre por tu vida. ¿Puedo mejorarme a los arqueros? Venga. No tengo. No tengo, no tengo. Esos tropas están considerados más extra. Sí, ya lo sé. Pero es que hemos perdido a nuestras tropas, Azor. ¿Qué hacemos, hijo de mi vida? Como compañera estamos un poquito jodidos. Señor Lord Azor. Mi destino está a marcar. Están atacando a nuestro ejército. Joder. Hay un estrojo, ¿no? Están atacando a nuestros edificios. Lucha. Reya, no mueras. No me mueras, Reya. Me ha muerto. Por lo menos cargaos esta. Es que salen por todas partes. Dan muchas que de. Dan muchas que de. Y el Fosai. Uy, mira lo que tengo aquí. Coño, corre. Esos refuerzos, guapos. Uff. Nada. Claro, sin. Los arqueros de sombra son un peligro. Adiós, Austin. Lo siento. Ha sido un fracaso. Están atacando a nuestro ejército. Están acumulando muchísimos. Aquí todos. Venga. Joder, más no. Pesadas. Son muy pesadas. Están atacando a nuestro ejército. Ahí vienen trolls. Con sus cañones. Con sus cañones y cites. Vale. A ver, ¿qué más puedo mejorar? Para que todo me vaya relativamente bien. Precisión. Venga, arqueros. Venga, bien, 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 bien. Están atacando a nuestro ejército. Matadlos. Vamos a enviar un cura de estos. Vamos a enviar un cura de estos. Vale. ¿Esto qué es? Cuidado de poder de fuerza. Ah, vale. Ya sabes que te digo que esto se lo vas a dar a este. Sal, vamos. Golpe crítico. Venga, bien. Bien, 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 bien. Y esto me gustaría cogerlo. Pero paso de volver. ¿Ves? Oráculo, jinetes. Jinetes, he dicho. Jinetes de la marca. Escudero, se rojan. Venga, a mierda. Se me pueden dejar de tirar pedradas. Los innormales esos. Puedo descansar un poco. Te vas a poner aquí detrás. Pesadicos que sois. Vale. La cosa no va muy mal. Eso al menos me consuela. Joder. Matadlos. Señor cura, por favor. Depristo. Suerte que le he puesto lo de flanquear. Tanto moro, moro, tanto. Vale, la coña de sombras ha caído. Carguemos. Estaba atrás con los cañoncitos de los cojones. Da igual. Resistiremos. La cuenta que nos trae. Ahí viene otra vez. Sin problema. Sí, ya lo sé. Tienen que resistir como sea. Son el cebo. Ahora este. Sombras no. Que son muy bestias. Pesadas. Vamos a la de la galopar. Ven aquí. ¿Qué, aguantáis? Sí. Sin problema. Sí. Ven aquí. Tirale eso. Pilla eso. De prisa. Vale, flanquear. Daño más fuerte. Están atacando nuestro ejército. Por favor, cargaos esa maldita colonia de una jodida. Que metéis harto ya. Me cago en la puta que os parió. A todos. A ver, tienen más sombra. Tenemos que cargarnos a la puta colonia de otro y luego a la otra. Pero primero tenemos que ir a por los elfitos. Elfitos son guay. No sé, más que nada porque necesitamos a su ayuda. Con lo que sea. Venga. Venga. Bien. Macho. Es que la velocidad a la que se recargan esos caños trolls. La habilidad no tiene sentido, eh. El juego me está haciendo trampas. Otra vez. Dime que no ha muerto el oráculo. Que no ha muerto el oráculo. No mueras. Ha muerto. Ha muerto a Thor. Venga, por Dios, cargáoslo ya. Cargáos esa puta colonia. No podemos aguantar más tiempo aquí. Como no consigáis cargaros esa colonia, estamos jodidos. Blanquear. Están atacando nuestros edificios. Venga. Oro. Venga, venga. Venga. Están atacando nuestro ejército. Sí, sí. Como siempre. Me cago en la puta. Aguantad en la línea. Pero aquí tampoco viene más gente, así que estoy por ir. No, lo que haré voy a... Venga. Métete aquí. ¿Podemos hacerlo en las fronteras? No, me hace falta oro. Agrupaos. Métete aquí. Eh, Azor. Vale. A este ritmo me quedo... Me parece que hoy no vamos a ver los caballeros. Hoy no vamos a ver los caballeros. Mi reino por un caballo. Y otra colonia de sombras. Pero primero vamos a ir a por la de trolls. Una vez no haya trolls, nuestros edificios se encargarán de las sombras. Ague, ague. Bendiciones de los elfos. En la tienda mágica encontrarse objetos de gran fuerza y poder. Quieras comp... Quizá quieras comprar algo. A ver si llega ese ascenso. Arco elfo del dolor. A ver si resucita. Resucita. Ahí está. Año cuadruple. Wow. Chachi. Venga. Ataca a todos. Están atacando a nuestro ejército. Tanto, monto, monto, tanto. Si yo ya lo decía. A ver, señor monje. ¿Creen que monto un unicornio? Están atacando nuestros edificios. Ataquen nuestros edificios. No importa. Está todo bajo control. Y esa mina de oro me la suda. Paso de ella, tío. Vamos, no se pares mucho. ¿Quién ha muerto aquí? Ah, ¿ha muerto el otro cura? Sí. Ahora se dedica a ir a por los curas. Venga. Deprisa. Están atacando a nuestro ejército. Ah, que lo tenéis hecho ya. Ahí está. Venga así. Sin temor alguno. Uf. Nada a mejorar aquí. ¿Se está haciendo eso? Sí. Venga. Deprisa. Hay una colina de sombras aquí arriba. Así que cuidado. No. Ya, ya. Es que ha bestido que ir. Es que ha bestido que ir. Cargamos primero una y luego la otra. Pues nada. No. Tenemos que ir. Es que el hijo de puta que ha hecho la pantalla los ha puesto juntas por abajo. Si es que lo sé yo. Si es que es obvio. Que hijo de puta. Si es hijo de puta. Venga. Venga. Deprisa. Pero matad a las hombres. ¿Esto qué es? Sable de la tormenta y no sé qué. Ojalá a ver. Vale. Azo, esto aguanta si bien. Lo sé yo. Lo sé. Yo lo sé. Vamos a ampliar más refuerzos. Vale. Me da absolutamente igual lo que te... Cargaos eso. Primero. Venga. A ver si llega ese ascenso. Vale. Vale, que hay una sombra ahí. Vaya, se morirá ya sola. O yo qué sé. Cargaos esto, anda. Bueno, aquí todo bien. ¿No? Sí, todo bien. Vale, pues lo peor lo hemos pasado ya. Con las tropas que tenemos... Vamos a sacar caballeros. Ya vienen otra vez los pesados. Sorpresita por detrás. Venga. Vale. Completado. A la malvada amenaza. No importa. Venga. Ni sombras, ni tros, ni hostias. Consideré que lo he hecho. Ahora no hay tros de por medio. Mi caballería puede con las sombras de sobra. Están atacando nuestros edificios. Y sin caballero alguno. Tía. Están atacando nuestro ejército. Fíjate dónde piensas. Están atacando nuestro ejército. Mi reino por un caballo. Ya está hecho. Este ya está hecho. No puedo. Oh, ¿en serio? Ahora que puedo sacar caballeros no tengo población. Ya se cogería. Pues nada. Si es que salen de la nada las zorras. Este grupo es más grande, ¿no? Señor aldeano, por favor. Prestas explosivas para los arqueros. Por ahí ya no viene ni Dios. Pero me da como cosa quitarlos. Como están aguantando tan bien estos. Sí. Vale. A ver si llega ese ascenso. Y por último esta. Felicidad. Va. Va. No hay no, no hay no, no hay no. No hay no. No hay no. Ah, no. Y puedo reclutar al creoselfo. No había. No había percatado de ello. Pero no puedo mover este señor de those dones. No puedo. Matadlo, anda. Ya está. Una sombra menos. Toda sombra muerta dos veces. Está bien, muerta. O yo que sé. Venga. Están atacando nuestros edificios. Otra vez. Bueno, pues esta ya es la última Bueno, ya está hecho ¡Uf! Una baja Vamos a hacer un caballero ¿Qué está pasando aquí? Que hay un montón No importa Ah, no Ah, que son cinco Vale, tengo espacio Pues nada Ahora sí A menos uno, joder Uf No, estoy teniendo más bajas de la... Hostia, está saliendo por todas partes ¡Venga ya! ¡Qué putas! Aquí venían todos los ataques esos ¡Qué hijo de puta! ¡Corre, ves! ¡Ves, ves! ¡Vaya nada! Ya está, ¿no? Hemos ganado ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí Bueno, pues aquí está Esta es jodida, ¿vale? Hay que atacar muy rápido Si no, te acaban acorralando en tu ciudad Y los caen estrojos Te destrozan los edificios Y estás jodido Así que, bueno La novena misión Y... ¡Adiós!